Para que la gente vote por ti Llegar a la gente de todos los medios posibles Redes sociales, volantes, afiches, mensajes Con el fin de recibir el apoyo por la opción 18 Muy bien, vamos a posición Noel Chagris La gente lo quiere, la gente romántica, claro que sí Nos va a cantar mi historia Entre tus dedos Kupa Lumpa, entre tus dedos Así es, vamos a recordar al original La opción 18 es para que las chicas griten más Canta Noel Chagris Yo soy Noel Chagris Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te vi Te marchas y que Yo no intento discutirte lo No sabes y lo sé A menos que te Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Tal vez es que me voy Siguiendo solo Es que hablaré de esa sonrisa Tan en fin de ti Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero mi sí Lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor Lo duro Porque sabes agachar La mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea Un amigo lo perdón Maldita sea Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me besas Hacerme duro Quieres sentirme Un poquito más Segundo Y si no quieres Ni decir En qué fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado En cambio tú Dices lo siento No te quiero ¿Qué me vas De esta historia Entre tus pies? ¿Qué vas a hacer? Busca una estresa Y luego Márchate Pero de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Pensando pero poco En las palabras Hablaré de esa sonrisa Que yo te he dicho Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió Tu paradiso Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Y solo por eso Tú me besas Se me fugó Para sentirme Un poquito más Señor Y si no quieres Ni decir En qué fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado El cambio Tú Dices Lo siento Porque quiero Y te quedas Con esta historia Entre tus brazos Venga Venga No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hay una cosa bien importante que tú no debes perder y te la hemos repetido varias veces Tú en particular como artista en el escenario tienes una herramienta muy poderosa Conectas muy bien con el público, tienes un muy buen uso de tu mirada En tu lugar un consejo cuando te enfrentes a una situación como esta en la que sientas que estás teniendo dificultad para enfrentar todas las vueltas de la canción Olvídate de la referencia que importa, ponte de pie, coge el micro, cántale al público cara a cara Acércate a alguien y cántale porque esa verdad que tú tienes va a hacer que todo lo demás desaparezca y la gente te va a acompañar y te va a apoyar Porque lo tienes y eso nunca lo olvides Ha sido una buena presentación a pesar de los obstáculos Muy bien señores del jurado Recordemos entonces el número para votar por Noel Chajiris vía mensaje de texto 18